Que hubo, que hubo, que hubo, buenas tardes, buenas tardes, vamos a darles la bienvenida a esto que se llama Platicando con el Coyote Programa número 8 y el día de hoy unos invitados, la neta para mí es un honor, un honor, un gran honor Tener a estos grupos el día de hoy que voy a tener, una institución de la música norteña, de la música cierreña se podía decir así Una institución, una escuela, simplemente ellos son la inspiración y el ejemplo de muchos grupos, de muchos grupos, de muchos grupos El día de hoy los tengo y los voy a tener aquí platicando con el Coyote, la sombra norteña de Don Chayo Leiva Y los ganaderos de la sierra, ya están conectados, vamos a darles pa' adelante, vámonos Sin parar, que tenemos muchas sorpresas y tenemos muchas cosas para todos ustedes A ver compa Manuel, compa Chayo, ahí le estamos Estamos conectados, ahí estamos conectados ya ¿Qué huele, compa Manuel? Mi compa Fernando, saludos mi compa Linda tarde Es bueno, eres multifacético, tú estás con los dos grupos, ¿no? Así es mi compa Fernando, toco con mi papá con sombra y con mis hermanos ganaderos de la sierra también Pues a ver que se asomen los chamacones, preséntamelos por ahí, ¿dónde andan? Mi gran amigo ¿Qué huele viejo? ¿Cómo andamos? ¿Qué gusto saludarle? ¿Aquí estamos? Aquí andamos, aquí andamos Firme si allá vas, mi compa Quiero que yo te promozco Desde casa, a ver, algún día los visitaré por ahí para echarnos algunas cervecitas Pero ahorita es como así, así de lejos Estamos yo en mi hermano ahorita, ahorita va a llegar mi papá, va a llegar mi chenuto, va a llegar mi compadre Omar Aquí estamos, pues estamos felices y contentos exactamente desde casa, mi compa Fernando Te digo, pues ahí despuesito los visitaremos y andaremos ahí con ustedes si ellos quieren el rancho Me han invitado muchas veces, pero pues por una cosa u otra no hemos podido ir Pero pues está pendiente la visita, ¿no? Cuando guste, pariente, ya se la sabe Aquí estamos esperando Santiago como los caballos, esperando que pase esta situación que vino de un modo u otro, vino a modificar muchas cosas, vino a cambiar Pero aquí estamos firmes y tenemos salud, que es lo principal, ¿verdad? Así es, así es, eso es lo principal, eso es lo mejor de todo en estos tiempos de pandemia Y un poquito de salud ¿Aquí anda mi hermano Mar? Llegó López Sabalón, mire, llego Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cuántos son Mar? Saludos Saludos para todo tu auditorio, para ti un abrazo Esperemos que se llevan Ahí van llegando poco a poco todos, son varios, ¿no? Ganaderos son cuatro ustedes Aquí estamos tres En ganaderos son tres Y en las sombras son cuatro Así es Es como te dijera, somos de una familia ya Y nos Hacemos ahí, hacemos la cosa Que nos involucramos con su papá Y nos va con nosotros y así Así es Sí, siempre están juntos Y eso es una admiración, ¿no? De siempre estén juntos Con la familia Donde estén tocando Están juntos La verdad que sí Pues aquí vivo Aquí yo vivo aquí enseguida con mi papá Mi hermano Hugo aquí enfrente Mi hermano Manuel aquí Pues aquí estamos los cuatro músicos siempre juntos ¿En José Río viven? En José Río Así es Donde no hay músicos casi Hay nomás, ¿verdad? Por la calle que Es más, por la calle que buscan se encuentran músicos En la una empiezan los músicos Y terminan por ahí en la veinticinco Y hay músicos Empiezan desde la cero Pero sí Hace tantos compañeros músicos por aquí también Solo hay mucho músico Mucho talento Que bueno, que bueno Y también por ahí En el rancho Los ojitos Tienen en casa Ustedes también Son de allá, ¿no? Sí De ahí pues vamos llegando Por allá Allá está mi abuela Entonces pues Toda la familia Mi papá Ella está Está Mucho Mucho mogón Es el El tío que se llama mi papá Y pues allá son Muchas familias que tenemos Por allá en el rancho Excelente, excelente ¿Dónde empieza Ganaderos de la Sierra? Nosotros iniciamos el 2000 En el año 2000 Como Ganaderos de la Sierra Pero anteriormente Éramos herencia Norteña Nos gastamos la herencia Y le hicimos ganadero Y le hicimos ganadero Sí, porque ese nombre Ya estaba registrado Por otro compañero Que era de Monterrey Nueva York Pero el nombre Ganadero En el rancho Porque ahí Se nos ha dicho Que va a ver Y aquí quedó Pues un saludoso A toda la gente Que se está conectando Fíjate Aquí hay un patrocinador Tengo el patrocinador El boutique de camarón Que los invitan a comer Cuando ustedes gusten Ustedes no me lleguen Y digan Que son las hombres norteñas Y que los manda el toyote Le vamos a tomar la palabra No, no, no Está hecho Está hecho viejo Está por el Antonio Rosales Esquina con Elberto Valdés A un ladito De las papizas Ahí está una placita Está una farmacia A un ladito Ahí está La boutique del camarón Un cevichito Un aguachile Gracias Y a nuestros patrocinadores Y le mandamos un saludo A los patrocinadores Andale Íchalo 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 Estamos en mi compa Fernando Leiva Aquí tenemos El primero Chayo Leiva ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viejón? Mi respeto ¿Cómo te va? Y no me quito el sombrero Porque no traigo Pero me quito el sombrero Frente a usted Yo me lo quito por ti Mira ¿Cómo estamos? Una institución En la música Un pilar Fuertísimo En la música Y la escuela De varios Y el padre De más de uno Pues Sí padre De esto que estamos Con un ladito ¿Qué más de uno Que estamos Marios Son cuatro Son cuatro Son cuatro Sí ¿Cuándo empieza Chayo Leiva? ¿Cómo ¿Cómo nace La sombrero Peña? Ilústrenos Mire Fernando Mi coyota Como te decimos De cariñito La grupada La grupada Saludos para ti Gracias por esta entrevista Para comunicarnos A tu gente Que ya Traíamos bastante Al público Ya ve que Nos han tenido Un poquito Verados Desde Desde marzo Los eventos No hay permisos Pero pues Yo En los Treinta y Seis Treinta y siete Años Que tengo Treinta y ocho Años Para ser exactos De mi trayectoria Yo nunca había Estado Un mes Sin trabajar Cuando mucho Veinte días Pero ya siete meses Como que ya No sé Siete meses Trabajamos en la correa La correa nos agarra Todos los días Aquí tocamos todos los días Ya fueron Una vacaciones Muy largas Mira Fernando Estamos ahorita Ya ve que Todos los músicos Estamos acostumbrados A ganar dinero Y como lo ganamos Lo gastamos Y los promotores También Exactamente Y los que no son También Mira Lo que pasa Es algo Para nosotros Un poquito Yo creo que Para todos los músicos A su milán No hay ingresos Estamos En casos de ingresos Pero estamos Millonarios de salud Es lo más importante Y yo Le reparto Lo que se diga Yo creo que Más de mil canciones Grabadas Más tiradas Pero estamos Bien Gracias a Dios Somos gente De mucha fe Y esperemos Que esto Pase pronto Si fuera Para nosotros Nada más Para ganaderos Y sombras Yo me asustaría Pero yo creo Que es un mundial Esto Se nos cancelaron Trece eventos Para Estados Unidos Cerraron la frontera Se nos cancelaron Más de veinte Casi trece eventos Aquí de marzo Hasta Hasta la fecha Pero Pues estamos bien Y gracias a Dios Pues ahí vamos Te traigo el público Saludos a mi compadre Rocilo Que está bien También Lupe También Nosotros vamos Llegando A mi sobrino Jorge Integrante De la sombra De Rocila También Pues aquí estamos Veníamos A todos Los que dábamos Porque Teníamos Un compromiso Partido Y los compromisos Por la maestra Ojo Y gracias Por invitarnos A tu programa Oiga Luchayo Dígame ¿Cómo está Rufino? ¿Cómo está Lupe de salud? ¿Cómo están Los viejones? Pues dicen Las viejas de ellos Que están muy bien ¿Están crudos? Yo también Digo lo mismo Están bien Mi compadre Fernando Yo y mi compadre Rufino Allá anda viejo Gracias a Dios Trabajamos El quince Trabajamos Por allá Qué bueno Qué bueno Está muy bien Gracias Qué bueno Qué bueno Mi teluto Ahorita va a llegar Mi teluto Ahorita viene Andá para el rango Por calabaza viejote Y los intercambios Que nos falten Afortunadamente No han tenido Percances con el COVID Ni nada No se han sentido mal Gracias a Dios Esa cosa Para acá no ha llegado Ni queremos que llegue Gracias a Dios Estamos bien Todos mis nietos Mi familia Mis mera Oiga Yo creo que Allá en los ojitos Allá en los ojitos No llega el COVID ¿No? Mande Allá en los ojitos No llega el COVID Para los ojitos No ha llegado Ni llegará Ni quiero que llegue Excelente Gracias Oye Luchado Dígame Usted es una escuela Para muchos músicos Yo he entrevistado Muchos músicos Y he platicado Con muchos músicos Y me dicen Que usted es el maestro La inspiración De muchos ¿Cómo llega Gracias a Dios A la música Y cómo deja ese ejemplo No nomás para sus hijos Sino para Todos los músicos Cigarraños Que hay ahorita La verdad Me siento muy orgulloso Muy agradecido Con Dios Y con todos los muchachos Que tocan mi música Es que mi música Es humilde Desde aquí De la región Todo salió De un De un De un De un músico De rancho Humilde De casa de adobe De palma De lo que tú quieras Que en mi casa Que no me A vergüenza de eso Y que con muchas ganas De lo que yo inventé Un grupo Con dos guitarras Sin batería Con un bajo Y en un escenario Así me lo imaginé Y pues aquí está Y que bueno Que haya muchos grupos Que tocan Y que con gritos Claro Que le hacen ganas Y que Es que es algo hermoso La música Pues no tiene fronteras Esa no puso Para vistas Esa Yo en un escenario Así me lo imaginé Y pues aquí está Yo creo que Me siento muy orgulloso De eso Y contento a la vez De que toque mi música De grupo Todo Perfecto Así es Y pues la sombra norteña Ese es el ejemplo Que ha dejado Esa es la huella Que ha dejado Y pues sus hijos Teniendo sus hijos A un lado Que más le puede pedir A la vida No La verdad Me siento muy orgulloso Me siento bendecido Por Dios Y por tener De que estar acá A través Mis músicos Mis músicos En casa Si Si Gracias a Dios La verdad No tengo palabras Para decir Porque es algo muy bonito Que ellos sigan mis pasos Y por ejemplo Si estamos pasando Por una tragedia Mundial Que puede decir Porque nos ha afectado Más a los músicos A la gente que tiene Los centros nocturnos Los antros De toda la gente Que vivimos en público Nos ha afectado bastante No perdemos la fe O sea Tenemos fe De que esto va a cambiar Porque yo creo Que porque somos Músicos originales Hacemos con gusto Lo que hacemos Y esto no va a ser Yo creo que son pruebas Don Chayo Son pruebas Exactamente Son pruebas Son pruebas Que nos pone la vida Que nos pone El Señor Jesucristo Para que aprendamos Algo Y yo creo Que el medio musical El artista El promotor Todos los que Trabajamos en la música Creo que somos Los que más vamos a aprender Porque somos Los que más Estamos sufriendo ahorita Exactamente Lo que pasa es que Nos sirve Como vacilarnos Una cosa por otra Porque Ya ves que Cuando hay No comemos Porque no queremos Alcordar Y si ahorita Batallamos por comida Porque se está Llegando a mi Va llegando a Lupe Va llegando a Lupe Llegó a mi compadre Lupe Salud de Cuba Buenas tardes Muchas Buenas tardes Lupe ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Aquí estamos ya Saludote viejo Qué gusto verlo con salud Qué gusto verlo con salud Mucho gusto verlo con salud Aquí vamos llegando Ramsey Estamos allá Andale las calabacitas 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 piernas En la primera cosecha En el primer corte Con un quesito arriba Muy mala Ojo O Manuel A ver Aquí te pongo el vacado Aquí te quieres llevar con el pan A ver A ver Por ejemplo Por ejemplo Allá con mi mar Tengo una mata Yo no sé si es naranja Toronja Es un aguano Es una naranjita Es una naranjita Y los que usted tiene Se llame Pero también Que tal Puta que barbara Oiga Oiga Chayo Ya que pasa todo esto Me tiene que invitar A comer No a su casa Oiga Ya te invitar ¿Y tú ríes Que se iba a estar abajo En la romada Con nosotros? No pues Dicen que ahorita No se puede ir No saliendo Pues Le tiene miedo Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Nos vamos a visitar Nos vamos a visitar Y nos vamos a estar Unas pecatonas Un poquito Tiene la Muchísimos saludos Aquí Dígame A ver Hay que saludar A la gente A los amigos Vamos a saludar Un poquito A mis compañeros Lucha Con la mera finiquera La familia Loya Aparte de todo el equipo Que nos están viendo Allá los viejones A mi compa Gordo Trejo Que está por Jaguar También A mi compa Marcos De la BUM De la BUM Compa Marcos Vamos al llavazo Y a todas las personas Que están conectadas Un momento impresionante De la gente Que nos está viendo Y que sigan compartiendo La transmisión Que compartan La plática Para que nos vea Más gente De compachayo Y píralos A que compartan Me parece excelente Estamos en vivo Desde la página De Coyote Promotion Estamos en la página De Armando León Y en la página De la zona norteña Hay que sacar la coche Y con los barros Para que te den Una locura Saque todo Usted Dame el suyo Aquí nos amanecemos Si quiere Aquí están Los macetes De la ciudad Saludos 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 Si así es Pues ya lo mencionaron Todos Ya hicieron Todo lo que iba a decir Saludos Saludos También se está conectando Por allá Hasta arriba El site Le mandamos Un cordial Saludos Acá está La gente está Subido Víctor La que agarra primero Víctor Aquí nos vamos Oye Víctor A ver A ver Ahí están sacando Los instrumentos Para que se echen Un palomazo Ahí Nos van a estar Su repertorio Sus canciones Tradicionales De los ganaderos De la sombra Y pues seguimos La gente Quiere escuchar música No quiere escuchar Ni totes La gente viene A escuchar música Y la gente viene A estar A estar Este Conectados Bueno Ahí la va Ahí la va Ahí se cortó Manolito Se cortó Se cortó Porque ya me quedé Trabado A ver Cómo le hacemos A ver A ver A ver Se me fueron Bueno Millones De saludos Aquí A ver Manuelito Con el celular Con el celular De Víctor A ver Vamos a tratar De volverlo A conectar Porque se nos fue La transmisión Saludos Dice Buenas tardes Desde Riverside California Saludos Con los compachayos De Guajas Aquí estamos Enlazados Se cortó Totalmente Ahí le voy a A ver Ahí está El avaso ¿Qué quieres O qué eres Hugo? Ahí te escucho Perfecto Se cortó Un poquito La señal Ok Adelante 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 Dele Dele Ahí vamos Ahí vamos Joder Aperreda Que se escuchen Los hombres norteñas Dejen sus saludos Mi gente Dejen sus saludos Pidan la canción Que quieren escuchar De los hombres norteñas Pidan la canción Que les gusten Y los van a complacer En vida De la ramada De Don Chayo Esta pieza De la buena Adelante Adelante Acuménse bien Ahí ya Acuménse bien Compartan Compartan la transmisión Que no chingadero De la cinta De los que hay Adelante De la madera Que está colectada ¡Anjubo aparente! ¡Lay, ay, ay! ¡Lay, ay, ay! ¡Lay, ay, ay, ay! ¡Lay, ay, 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 ay! ¡Lay, ay, 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 ay! ¡Lay, ay, 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 ay! a mis amores por las razas del paco porque no existen por tu mala compañía llorar, llorar llorar, llorar tu sentimiento y arriba la gajada con cara de cintura llorar, que sentimiento ¡Qué chulada la música! ¡Qué chulada la música! ¡Qué chulada la música! ¡Ay, qué chulada! ¡Qué chulada, oiga! ¡Qué chulada la música! ¡Qué chulada la música! ¡Qué chulada la música! ¡Me escucha bien! ¡Clarito, fuerte y claro! ¡Que hasta hacerme Dios! ¡Ay, una de las águilas negras! ¡No hacen falta! ¡Saludos, compa Chayo! ¡Desde Durango! ¡Desde Sinaloa! ¡Así se vayan los ojitos! ¡Desde Durango! ¡Estos son para allá! ¡Las calles de Chihuahua le piden! ¡Con mucho gusto! ¡Claro que se diga la minuta, viejo el viejo Félix! ¡Vamos! ¡Vamos, papaya! ¡Vamos, papaya! ¡Saludos, Jaimito! ¡Saludos, Jaime! ¡A la gente de Sinaloa, viejo! ¡Saludos, papaya! ¡Saludos para todos! ¡Vamos, papaya! 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 que me estrechabas en tus delicioso brazos Mejor prefiero que me llevas de tu palazón Para tuerte, yo soy otro hombre La canción de mi corazón Jorge Alecán Que bárbaro Me mando un saludo desde Riverside, California, María Lucinia Saludos a la gente de California, saludos a los pacientes de California Saludos, dice Ricardo Antonio de Moncilla El compa Víctor Hernández de Real, fotografía también Saludos, el ruso Saludos, el ruso Saludos, el ruso Saludos, el ruso Frimazo ruso Real, viejo Saludos, el ruso Saludos, el ruso Vamos a complacer un corrido Vamos a complacer un corrido Por el amigo especialmente El panamero que ni quiera, el viejo Compares Vamos a quedar Por ahí correctamente De nuestro servillero también ¡Échale! ¡Échale, fíjate! ¡ Además compares, papá! ¡En la mano compare! ¡En la mano compare! Tenía su casita de adoro enterrado Para la ley en fin de ver el palombo No se hacía cuenta el contabarlo Por la ley en fin de ver el palombo Comenzó a trabajar en su hermano Y también de su papá Que al mundo de tu madre Fue su papá Que al mundo de tu madre Fue su papá Y también de su niñón Y también de su niñón La verdad me hagankor Y también de su madre Borí, miseria, buenuso Espera que no nos vayan económico Pero si lo hizo Dios Si es poco se adentro Antes de llegar al rango Hasta la ley en fin de ver Cala Men�í a discutir Y arriba la con caliente comparen La con caliente querida Como así la verdad, me voy a hablar detrado Para lograr lo que ha deseado Y así me gusta de los ángeles Diolos, la verdad, y ese amor La verdad, y la verdad, y esa verdad De la vida y de esa vida, y la verdad Que querida, y la verdad Que siga, que pa' mi no pasa grado Y esa vida, mientras no han pasado ¡Vamos! 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 Muy bien, Juan Manuel. La gente que está conectada ya por ahí. Oye, Juan Manuel. A ver, a ver, mi compa Fernando. Aquí seguimos. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a echarle una platicadita. Claro que sí, aquí seguimos. Aquí seguimos saludando a todas las personas que están conectadas, invitándolos a que sigan. Para preguntarle a don Chayo. Saludos, jame. Mi compa, saludo. Una pequeña plática. A ver, oiga, dígame. Dígame, mi compa. ¿Cómo cree usted que la música haya modernizado o sigue igual? ¿Y cómo mantiene usted su estilo después de tantos años? Lo que pasa que, por ejemplo, ¿cómo te explicara? Cuando yo era chamaco, quería ser viejo. Y cantaba como viejo. Cuando tenía 17, cuando empecé a grabar. Y es al revés, ¿no? Y ahora que estoy más o menos, ni muy, muy, ni tan tan, me gusta, canto lo mismo que cantaba de viejo. Y se oye igual. Y aparte de eso, me gusta la música joven, me gusta lo nuevo. Y, por ejemplo, yo te puedo cantar la canción que quiera. Si me acompañan los ganaderos, yo te puedo cantar el ritmo que sea. Y ellos también nacieron viejos, conocen toda mi música. No sé si me explique. Y yo conservo lo mío. Por ejemplo, yo todo lo que canto sin salirme es de lo mío. Todo a mi estilo. Es que no se va a poner a cantar reyetón tampoco, ¿no? No, pues, ponle que ya... Ponle un rey, pero no. Si me pasa cual paro mambo. Imagínate una canción de Daddy Yankee con los Chayos. No, pues, yo pienso que... Echenle más gasolina. No, pues, agarramos la canción de Daddy Yankee. Pero... Hola, hola. Despacito, que la canción de los Chayos. Iban a decir, ¿Has echado a perder con Pachayos o no? Pero, pues... Mira, hace como un mes, dos meses... Por ejemplo... Lalo Mora estrenó una canción de reggaetón, Lalo Mora. Y son cosas que nunca pensamos ver. A Lalo Mora cantando reggaetón. Y ahí está un video de Lalo Mora cantando reggaetón. Es nuevo. Imagínate. No hay límites, no. Por ejemplo, lo que pasa es que yo siempre he cuidado mucho a mi público. ¿Verdad? Porque yo me considero una persona... 100% del monte, ranchero. Soñaba con tener un sombrero de estos. Lloraba con uno de palmita. Soñaba con botas. Y las tengo, gracias a Dios. Soñaba con mis acordeones. Y yo, por ejemplo... No desconozco a mi público. O sea... Yo a todos le pongo mi toque personal. Cuando tú eres máster en algo... Te inventas. Yo me acuerdo en el año del 90. Ya ves que en la banda hay una canción. Hay una canción que se llama El Toro Mambo. El Toro Mambo. El Toro Mambo. Y como andaba tan de moda el Toro Mambo en ese tiempo. Y también andábamos de moda nosotros. Porque éramos novedades, ¿no? Pues... Tenía 6 años tocando. 4 años tocando ya. Y se me ocurrió hacer el Toro Norteño. Con la misma tonada. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará. Pero lo hice yo Norteño en Polca. Y pegaba mucho. Era un popurrí que hacía de 3 horas yo en los bailes. Y por pasar el tiempo... Llegó ya el 2000. Y vamos cambiando cada década. Trae su música, ¿no? Pero me refiero que... Inventa cosas uno. O el músico sale con cada cosa. Y es hasta cuando yo me he alargado más. O sea... Desafié yo cosas. Pero no... No es... No es gran... Oiga, don Chayo. Mándeme. Yo... Yo soy nuevo en esto, ¿no? Tengo 13 años. Ahora en octubre voy a tener 13 años como me entreta. Eh... En octubre cumplo 13 años. Pero a mí me han contado historias... Que usted llegaba al monte. En el monte totalmente. Oscuro todo. Sí. Y prendía... Y prendía una planta de luz. O sea... Como podía ir. Y ponía 3 bocinas. Y de repente en media hora había 500 gentes alrededor de usted. Que salían del monte. ¿Dónde salía esa gente? Así es. Exactamente. En esa época me tocó a mí. Porque... Pues yo deseaba estar en lugares donde hubiera luz, energía. Y... Y al alcance nosotros lo hacíamos. Porque pues ya ve que... No había mucha promoción. No había anuncios de baile. Nada. Se sabía que había un baile nomás. Y ahí estaba Don Chayo y se llenaba. Ay... Ay... Exactamente. Sí, me tocó el tiempo muy hermoso. Las canchas de constancia. Sí, todos los... La cancha de las marinas de la ranchera. De hecho, esa que me contaron... Es para allá para aquel lado. Para el lado de San Blas. Sí. De allá de los ojitos. Sí. Sí. Y llegaban 500 gente a ver Don Chayo. Pues sí. Un bailazo. Unas fiestonas muy bonitas. Porque... Pues no sé. Tiempo muy sano. Tiempo muy sano. De... De todo... De... Como te... En toda la extensión de la palabra. Porque no había... No había vicios. No había tantas cosas que... Modernas. No había... Internet. Nada más. De la música moderna. De la música moderna. De los corridos alterados. De... De todo ese tipo de música. ¿Usted cree que echan a perder la música verdadera norteña? Pues yo pienso que para todo el público. Lo que pasa que... Yo tengo muchos amigos míos. Grupos... Que tocan esa música. Y eso... Y es el gusto de ellos pues. O sea... Ellos no... No tienen la mira. Por ejemplo... Eh... No sé. Eh... Yo pienso que son canciones que... Son de un momento. De una... De una época. ¿Verdad? Pero se respeta todo. Cada quien es dueño de... Pero la música de usted... Ha durado... Veinte años ya. Veinticinco años. ¿Mande? ¿Cómo puede hacer la trayectoria? Eh... Yo tengo treinta y seis. Treinta y ocho años tocando ya. Treinta y ocho años pues. Por eso le digo. Estos artistas nuevos... Son... Son artistas de un año. De dos años. Pero Don Chayo tiene cuarenta años ya casi en la música. Entonces... Por ejemplo... Por ejemplo... Cuando yo empecé a tocar... Había... Grupos muy grandes... Y... Y grupos que iban empezando... Que me decían a mí en entrevistas... En muchas partes... Para mí no existe el músico malo porque... Si tú... Si tú... Si tú haces una cosa... No. Malos... Personas, ¿no? Yo tengo un amigo que quiero mucho... Es un gran artista que dice que... Que en el cielo hay una silla... Que está desocupada. Que es para los músicos. Y nadie la ocupa porque todos los músicos somos envidiosos... Todos... O sea... Estamos contigo... Al rato hablamos de tíos... Hablamos de fulano... Dice un amigo que es un sabio, ¿no? Y dice... Yo creo que ese amigo que yo digo... Si se merece la... La silla... El te ayuda y te... O sea... Algún día te lo voy a presentar... O lo vamos a hablar bien de ese tema... Pero... Yo pienso que... Que... Que la música es así... Eh... El músico... Por ejemplo... Si tú cantas una canción de oro... Aforrada de... De... De lo que tú quieras... De... De diamantes... De lo que tú quieras... Si... Se la cantas a un músico... Le va a llegar un pero... Nunca cante para los músicos... O sea... Yo sí... Yo sí apruebo... Porque yo me creo diferente, no sé... Pero... En cien... Yo creo que habemos... Treinta y tantos... O no sé... Bueno, pero ahí te va... Hablando de eso, muchacho... Sí... O sea... Yo... Te voy a decir... Por ejemplo... Yo canto para la gente... Porque el músico... Le tiene que llegar un pero... Porque es músico... No está en él... A probar... Cada gente en su toque personal... Lo que hace otro no podemos hacer todos... Ni los dedos de las manos son iguales... Y para todos sale el sol... Y para todo hay... Para todo hay público... Todo el mundo te paga... Por diferentes sabores... Por diferentes cosas... ¿Verdad? Y yo me respeto para todos los músicos... Y yo... Tengo músicos que ya se murieron... Pero van a estar en mi corazón... Y me aconsejaron... Y esos sí fueron músicos... Porque... Lo tuvieron todo... Y bien, humildito... Eso sí... Sin comentarios... Que murieron de 80... De 90... 100 años... Hablando de eso... Hablando de eso... Sí, señor... Poco a poco... Este... Mire... El... La... La... El grave momento que está pasando el músico... O el medio musical... Ahorita no... Es la misma envidia que hay... Que hay entre... Entre el... Entre el medio musical... Como dice usted... Sí... O sea... No hay un sindicato real... No hay una unión real... No hay una pensión para el músico... Pero es por lo que usted dice... Que nunca ha oído... No ha oído... Paulino Vargas... No ha oído unión... La pensión sí está... Siempre estamos apensionados... Preocupados... Es la pensión... Entonces... Entonces... Yo creo que... Tiene mucho que ver eso, ¿no? Sí... El músico es muy envidioso... Exactamente... Y mira... Mira la... Mira la... La lección... Que está aprendiendo ahora... En estos tiempos de pandemia... Mira la lección... El aprendizaje... Que tiene que aprender... Yo digo... Porque nunca... Nunca cuidó... Sí... La envidia no es buena... Te voy a decir por qué... Porque si tú no tienes envidia... Y te da gusto que otros tengan... Dios te va a dar más... Por ejemplo... Una persona como yo... A mí me gusta que... Decía mi papá... Me dijo... A mi papá le da gusto que la gente tuviera... Porque si estamos jodidos todos... ¿A quién le vas a pedir? Es bonito que alguien tenga, ¿no? Si yo tengo... Me piden... Yo doy... Y si me piden... Y no tengo... ¿Quién le voy a dar? Es bonito que alguien tenga... Y se te concede todo lo que Dios... Lo que pide... ¿Ya? Y eso es bonito... La parte de usted... En la familia... ¿Cuántos fueron? ¿Y cuántos músicos salieron? ¿O usted nada más? Platíqueme un poquito de su familia... Pues de mi familia... Por nosotros... La familia de nosotros depende de... De papá de Lupe... ¿Usted tiene dos hermanas? ¿Usted tiene dos hermanas? Sí... Ah... En mi familia... Yo nada más músico... Ya nada más músico... Pero la herencia de nosotros... De músicos... De músicos... De mi tío... De Timogón... Todas las familias de Timogón... Son de allá de Platanito... De Los Cervantes... Los Vea... De allá donde viene la raíz musical... Y pues habrá Dios en otra vida... Quienes más serían más para atrás... ¿Verdad? Usted dejó mucha herencia... Ya con sus neves ahí... Con sus hijos... Sí... Usted va a dejar una escuela... Gracias a Dios... Es grandísima... Sí... Y su nieta... Su sobrina... También anda ahí... ¿No? Ya cantando... La vamos a invitar a una entrevista... Y... Y... De veras que... Pues estamos... Lo estaba viendo ahí... Pues yo nunca creí... Vivir de la música... Yo vivo para la música... Y... Y gracias a Dios... Mi familia también... Y... Y mucha fe... Es la que manda la fe... Por ejemplo... Eh... El músico debe ir con los tiempos... O sea... O sea... Si... Por ejemplo... Si yo batallo... Por... 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 Por 10 pesos... Mis amigos andan batallando por 100... Si yo batallo por 100... Mis amigos andan batallando por 1000... Y ahí vamos... El caso es que ahí vamos... O sea... Eh... La vida así... Pienso que así es... ¿No? Y hay que soportar lo que venga... Y si toda la gente... Estamos bien... Estamos bien todos... Y ya vendrán tiempos mejores... Y ya vendrán tiempos mejores... Y hay que... Esto es más que fe... Esto... Y... Sí... Yo gracias a mi familia... Que me ha apoyado siempre en esto... Es lo que me gusta... Mi música... Para mí... Bueno... Nos queda... Nos queda poquito tiempo... Vamos a darle unas dos cancionesitas más... Para despedirnos de la gente... Sí... Aviéntese lo que usted sabe... Gracias Fernando... Gracias... La verdad... Saluda a toda tu... A toda tu gente... A todos tus seguidores... Saludos a todos los seguidores... Así es... Y pues aquí seguimos... Bien agradecidos... Y felices... Y agradecidos por la invitación... Mi compa Fernando... De todo corazón... Su amigo Manuel... De Sombra y Ganaderos... Invitando a la gente... Que lo siga también... Está en su página... Y a nosotros... Que también nos sigan... En nuestras redes sociales... Y comparten este video... Por la transmisión... Para llegar a la noche... Saludos a la comida... Desayuno... Sienda... Lo que quiera mi viejo... Fernando... Bien agradecido... Fernando... Aquí tienes tu vida en casa... Está la propuesta de la invitación... Cuando guste venir a... No, no... Ahí vamos a estar... Gracias... Tocamos una canción... Usted y yo... Pero la primera canción... La primera canción que hicimos... La primera... Bueno, que hice yo... Mi papá la empezó... Agarra el cordón... Mi papá la empezó... Se llama... Las dos rayas... Fernando... Ahí te va... Ahí la vamos a mixtear... Te leo, Fernando... Te leo, Fernando... Te leo, Fernando... Lupito... Lupito, maestra... Te leo, Fernando... Gracias... Hasta luego... Tocena, Tocena... Hasta la segunda melodía... Te va, mi compa... La primera canción... Conseñen, mijos... Qué historia... Mi papá... Mi abuelo... Mi abuelo... Mi abuelo... Lejorá... Leíba, Leíba... Mi papá la empezó... Te llama... Las dos rayas... Mi papá... Mi papá... Mi papá... Leíba, Leíba... ¡E scapada! Sí... El mundo nos pone tragos, Dios acusa, pero no ahora es tragos Si esta nube no tiene sus años, nunca olvides un buen consejo Por este aquel que nos escucha, siempre llega a buen tiempo ¿Qué vamos a hacer si la vida es así? Un honor de Dios al mundo, vamos a ir a sufrir Son mil historias, mirad amigos, son mil historias que hay presentes. De mi papá y de sus servidores. Te han pedido los girafones, papá. Con un segundo de ahí, mire ahorita. Gracias, nos tenemos muchos a todos. Con las condiciones. Gracias, gracias. Gracias, mi compadre Gajito. El chico Rupino también está bien. Está bien, la cita, saludos, saludos a todo tu público. Están en la casa con la sanita. Están en la casa con la sanita. Gracias. Gracias. Como los girasoles, así son los corazones Como nacieron rogando y otros para ser rogados Dime que hermosa mi corazón se encuentra triste Porque no sabes si en algún día le corresponda Yo te aseguro de que hermosa no hay esos trompetes Que te quieras, sigue guita como yo Corina, la causa fuiste, le hiciste de ventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy a decir Mañana que no te vea Yo no sé qué voy a hacer Y más suspiro y suspiro Pero ya que no para qué estoy llorando por ti Me dicen siempre vereda Porque ando de rancho en rancho Es que quiero andar de rancho Y las ando visitando De Ronald Arteo de viaje Andando al revés en cuanto Y me encuentro en condenas ¡Gracias! Estamos هناcent muy agradecido Nuestra con nosotros M堤 que nosotros Veamos mejor A todos Estamos contentos Coyote Promotion. Hemos tratado y tratado y no ha salido, pero pues son cosas que a veces atraviesan, ¿no? Varios. Vamos a hacer muchos, ¿no creas que? Uno nada más, ¿no? Varios. Sí, saludos aquí a toda la gente que nos vio. Y pues envíale un mensaje final de todo. Que se me cuide mucho la gente, pues seguir las normas del gobierno, como están las cosas, hasta que den la luz verde para entrarle a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ya empezamos, ¿ahora qué? ¿Ya? Si se quieren llevar todo el año que se lo lleven, ni modo, ya pasaremos a los otros. Que Diosito le dé muchos saludos, muchachos. Igualmente, muchas gracias. Un aprendizaje para sus hijos y para toda la música norteña de aquí de Sinaloa. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias. Dale. Ahí estamos. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Pendientes. Saludote. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Estamos a verlo y a vaso, viejo. Gracias, mi compa. Sigo. Gracias. Ahí estamos. Ahí estamos. Esto fue platicando con el Coyote. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vio el día de hoy. La próxima semana voy a tener a los haces de Durango, de don Raúl López, desde Ciudad Obregón, Sonora, para que nos sigan. Aquí en la página de Fernando León, de Coyote Promotion. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Platicando con el Coyote. Gracias a Boutique del Camarón, Antonio Rosales e Ireberto Valdés. Ahí visítenlos a un ladito de las papisas. Boutique del Camarón. Oiga, vaya a comer todos los días, menos los lunes. Los lunes descansan, pero todos los días la Boutique del Camarón está al 100. Se los recomiendo y digan que van de parte del Compa Coyote. Saludotes. Buenas tardes. Esto fue Platicando con el Coyote.